Hoy ha sido presentada por la Diputación Provincial la edición número 33 de los Juegos Deportivos Provinciales, cuyo objetivo es llevar el deporte a todos los niños de la provincia y de los pueblos de menos de 20.000 habitantes. En definitiva lo que queremos es ofrecerle dos cosas principales a estos niños. El primero es educarlos en los valores del deporte, el sacrificio, el esfuerzo, el trabajo en equipo, el respeto a los demás. Y por supuesto que vean también que el deporte es un medio de vida saludable. Estamos hablando de que en nuestra área este año lleva un segundo apellido, el apellido de deporte y el apellido de vida saludable. Es importante que creemos ese caldo de cultivo en los jóvenes, en los niños, en la importancia del deporte con medicina preventiva, la importancia del deporte para intentar tener una buena salud en el futuro. Para este próximo curso ya se han previsto nuevos talleres educativos, ligas en diferentes disciplinas deportivas y circuitos de promoción de rendimiento. Además en esta edición se suman otros retos. Queremos sensibilizar a los niños con el respeto al medio ambiente y el deporte debe jugar un papel fundamental. Queremos también que el deporte sea ese elemento vehicular para la integración social. Y creo que los JEP están contribuyendo a ello. Por lo tanto, yo creo que es importante destacar los Juegos Deportivos Provinciales como elemento para complementar las escuelas deportivas que se desarrollan en los diferentes municipios, en los clubes o incluso en los centros educativos. La Diputación además ha hecho entrega de los premios Almería Juega Limpio a los municipios más involucrados en el desarrollo de los Juegos y en sus valores de promoción de la salud, del sacrificio y del respeto. Las localidades galardonadas han sido Alavia, María, Oria, Cantoria, Viator y Pulpí. Gracias.